Música Un noche con luna, cielo estrellado La gente pasa, pasa y me hace inahogado Me siento intranquilo, algo ofuscado Que feas sensaciones, pues se pone mojado Olo, lo, 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 lo ¿Qué tal chicos de Causta? Les cuento que nuevamente estamos aquí en el Vértigo Bar porque el día de hoy va a estar presentándose Barrio del Cuervo y la Sombra Y bueno, ya saben que siempre el Vértigo nos está sorprendiendo con lo mejor del rock banducaño Y bueno, también sabes que si no lo viste por Chaos TV, no pasó nada Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buena acogida acá, todo está pegando la música rock, los jóvenes ahora últimos piden bastante música rock. Me parece el show que va a haber esta noche, va a estar presentándose Barrio del Cuervo, que ya ha venido varias veces aquí al Vértigo. Sí, el Cuervo tiene un buen, buen grupo. A ver, ¿alguna novedad que tiene el Vértigo para sus clientes? Que estamos innovando, que cada fin de semana, quincenales, estamos haciendo eventos como rock, estamos traiendo también de Lima, nos piden cada fin de semana, le gusta este evento acá en Vértigo, que siempre están exclusivos. Y próximamente, ¿qué evento se avecina? Estamos viendo para poder traerle a Mar de Copas, ese es el boom que le estamos esperando para fiestas de vacaciones. Cerramos en vacaciones con Mar de Copas. Bueno, gente exclusiva de Kaos TV, les invito los fines de semana de martes a domingo, está abierto el Vértigo, bar exclusivamente, pop and rock, para gente exclusiva como ustedes. Como, gente shaped las muchos Disney play con mandatedweight. ¡Mamado! 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 Yo soy un matador, me están buscando En una fría pasión los estoy esperando Alcanza, apago y lo más esmudo La habitación es un malo, es un maldito Mamatón, mamatón, mamatón Mamatón, mamatón Mamatón, mamatón Hey, hey Hey, hey Let's go, watch out, watch out La habitación es un matador, matador, matador No te vayas, matador, matador No te vayas, matador, matador Chicos, acá ustedes les cuento que aquí somos con la gente del barrio del Cuervo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Ahí un poquito emocionado, llegaron un poquito tarde al concierto Pero ya todos felices, todo bien Eres el vocalista y todos están bien activados aquí ¿Cómo está la gente de Kaos TV? Un saludazo a toda la gente de Kaos TV Cuéntame, ¿qué sorpresas tienen para esta noche? Para todos los del Vértigo La gran sorpresa es que estamos sanos Ni tanto, ¿ah? No, sí, no en serio, sí, solo curados Es la única sorpresa que tienen hoy Estoy muy contento, el local está lleno Gracias a toda la gente que ha venido Gracias a ustedes por venir a cubrir esta nota Y este, no, vamos a disfrutarnos un rato Cuéntame, ¿algo nuevo que tengan para esta noche? Bueno, este, bueno, vamos a hacer algo de lo que siempre hacemos de los covers Chico de Kaos TV, gracias por venir a hacer hora Por mi talla de polo Y a este peor, bueno, lo bueno que ya se va el grupo Este, gracias por venir, gracias por acudir a las bandas locales Y gracias a Vértigo también A toda la gente de Kaos TV Que viva el barrio del cuervo, que viva a Bonuco y viva el rock and roll Chico de Kaos TV, nos hemos divertido un montón Hemos estado disfrutando de la buena música del barrio del cuervo También de la sombra Hemos visto como la gente aquí se divierte con lo mejor del rock banduqueño Y bueno, ya sabes que lo mejor, a lo mejor siempre lo ves por Kaos TV Y si no lo viste por Kaos TV, no pasó nada